Un día en donde estaba pronosticado viento sonda en San Rafael donde insistimos y todo el tiempo tratamos de concientizar con que la gente no prenda fuego lamentablemente en la zona de Salto de las Rosas un importante incendio casas rodeadas inclusive por el fuego vecinos con problemas respiratorios a causa de los incendios todos colaborando, bomberos voluntarios de Salto de las Rosas bomberos de San Rafael realmente importantes focos de incendio no solamente aquí sino también en cuadro nacional en rama caída gente, conciencia nuevamente no prendan fuego sobre todo en esta época en donde está todo seco y el viento además hace que se propague mucho más rápido y el viento y el viento ¡Vamos! 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 ¡Ah! Tomará aire ahora... Mira ahí está apagando ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video